Por la calle Esperanza hay cristales de colores Una linda muchachita colgada en los balcones azulejos Y unas flores con el sol en las paredes Vuela a mar, vuela a mi tierra, sabe a carto y a guitarra Si me voy contigo, me voy pa' no volver Es un arroz hermano, es sangre pa' querer Si me voy contigo, me voy pa' no volver Es un arroz hermano, es sangre pa' querer ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das aquí? Me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia en mi cama sin razón ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das aquí? Me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia en mi cama sin razón Por la calle Esperanza, Alegría en los portales a los lejos Una palma que le atiertan unos bailes Oh, aquí me siento Aquella esquina que atormenta la sombra La sombra siempre te vuelvo aquí Tanta gracia en el cuerpo, pura tormenta en la mirada Aquí me quedo yo Estándole la madera hasta que salte en la cuerda Aquí no me muevo yo Tierra de mil melodías, aunque malodía Aquí me quedo yo Ya vale el compás Hasta aquí para allá poquito más Aquí no me muevo yo Sí, como dices, aquí me quedo yo Me voy pa' no volver Hay que una rosa, hermano Es sangre pa' querer ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das aquí? Me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das aquí? Me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman sin razón Por la calle Esperanza Hay cristales de colores Una linda muchachita Colgada en los balcones Azulejos y unas flores Con el sol en las paredes Vuela, 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 mi tierra Sabe, canto y a guitarra Aquí me quedo yo Aquí no me muevo yo Aquí me quedo yo Aquí no me muevo yo Aquí me quedo yo Aquí no me muevo yo Aquí no me muevo Aquí no me muevo ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿Qué más te das aquí? Me ves con mi canción ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? Es otra historia y me llaman Aquí me quedo yo